¿Por qué decidí ser enfermero? Fue como una vocación que me surgió desde la edad de colegio, en el cual empecé a pertenecer a grupos de socorro como Defensa Civil. Entonces terminé mi bachillerato y al mismo tiempo terminé el técnico en auxiliar de enfermería. Las expectativas eran otras, pero ha cambiado para mejor. No pensé que fuera tan chévere, digámoslo así. Como uno gozarse es gratificante, uno poder ayudar a alguien, de que esa persona que uno le puede brindar un apoyo le diga gracias, Dios lo bendiga, Dios bendiga sus manos, eso es gratificante. Mis hijos son orgullosos, siempre que les preguntan en el colegio qué hacen. Mi papá es enfermero, así. Y mi esposa también es auxiliar de enfermería. ¿Qué es ponerle corazón a mi profesión? Es ponerle empatía, ponerle ese pequeño amor a la atención de los usuarios. Porque un usuario o un paciente no llega a un hospital o a un centro médico porque quiere, ¿no? Llega porque tiene una necesidad. Muchas veces no es más necesidad orgánica, sino necesidad de que una persona o un ser humano que está atendiendo, sea humano, sea cálido, le pregunte cómo está, cómo se siente, por qué viene. Entonces es como ponerle esa empatía hacia el usuario. Bueno, como me veo en un futuro con mi profesión, es no perder la humanización, no perder la calidez que tiene uno hacia la atención de los usuarios, porque esa es la razón de ser de un enfermero, ¿no? O un personal de salud. La calidez y la empatía que uno le ponga a la atención de los usuarios.